Cada quien va a hacer su pista Y el ganador se queda con mi hermano Emi, ¿dónde estás? Iniciemos ¿No te rompiste el dedo? ¿Cómo fue nuestro primer beso? Creí que era un pop boy Me gusta estar vestido como pop boy Playera de equipo No, 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 ¿qué equipo? ¿Flores? ¿Qué haces aquí? ¿Flores? Les voy a enseñar A cómo esquivar golpes Como el Canelo Álvarez Con mi entrenador El primer paso que tienen Ok, el primer paso que tienen que Tendejo, es a rato Espérate, güey Ok, ahora sí Ya, güey Baja la cámara Baja la cámara Tendejo, tienes que hacerlo lento Para que lo pueda esquivar Si no, como un chingalo Lo voy a esquivar, güey Ya, ya, ya Ok, ok ¡Pues fui! ¡Pues fui! Ahora sí, please ¡Pendejo! ¿Qué te dije? ¡Pendejo! 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 ¡Pendejo!